Este es un video especial ¿Por qué? ¿Por qué Mónica Ferrada? No Mónica Ferrada también La que me encanta la abonadora también Vamos planteando Uno Estas chicas se las traen A ver Chingo ¡Oh! ¡Tres, silencio! ¡Tres, silencio! ¡Van a ir! Cuatro minutos para estallar ¡Qué miedo! ¡No! ¡Eso es lo que hace a niña! ¡Y la calle! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Encontramos a la llorona! ¡Mónica Ferrada! ¡Más una leyenda chilena! ¡Mónica! ¿Dónde estaba Mónica? ¡Mónica! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué esta así, chico? No quiero que se burle más de ella. Porque ella ahora si canta de verdad. Basta con molestarla, burlarse, ocuparse de ella y en su propia presencia. Ahora Mónica Serrada va a mostrar todos sus adelantos. Lo que ha mejorado. Vamos a ir a cantar esta canción. Pero aquella parte. Que cante Mónica Serrada. ¡No! Ahora, silencio en el estudio Ahora, ya ¡No! Sorpresa Noche Hay tiempo, ya entraste mal Playa Risa Ahora viene la parte, viene la parte ¡Viva! No, 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 espera que no, 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 no Para, para, la está fusionando No, 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 Beto Yo no voy a permitir que la gocoteen La están conviviendo Yo digo silencio, por favor Nadie pronuncia ninguna palabra Y tú en esa parte me apretáis aquí así ¿Ya? Y la sacáis como en aquella vez Por favor, no le corten la inspiración Y esta larga cadera como cantante que va a tener Mónica Cervantes cantante ya ahora capela por favor Mónica 1, 2, 3 ahora ya canta noche con todo con todo sácala sácala playa risa para Antonio Peredo perdónenla pena la sol la sol que parece burla vacancio no puede el mal la sol la sol parecen burla vacancio no muy bien muy bien muy bien excelente Mónica que es para olvidar mañana tenemos eliminación en nuestro programa Campeotrático Pamela Gallardo El mejor de los 100.000 pesos está apareciendo desde un momento en pantalla Pamela Gallardo, su teléfono está ahí El equipo producción se va a comunicar contigo Gracias por la compañía, por la sintonía Nos vemos mañana con más Gingos Nos vemos mañana, chao, chao Lunes 27, Don Diablo en Chile, visión